Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy vamos a hablar sobre varias cosas interesantes Dos posibles salidas de jugadores guatemaltecos al extranjero También vamos a hablar de Nico Hagen que la está rompiendo en Azerbaiyán Y que hay algunos aficionados de un equipo grande que ya lo empiezan a relacionar con ese equipo También en la parte final del video vamos a hablar sobre una mala noticia Una noticia pésima sobre uno de nuestros legionarios Y al final de cuentas pues también para la selección nacional Porque ha sido seleccionado nacional y se esperaba que viniese con todo No podrá venir o al menos es lo que se prevé Vamos a hablar sobre qué pasa con él Y bueno, lastimosamente una mala noticia para la selección y para nuestro jugador también Entonces esto vamos a dejarlo para la parte final del video Vamos a iniciar ya con la información Antes de iniciar como siempre les digo Muchas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el canal A todas las personas que se han suscrito Y a las que aún no se han suscrito al canal Pueden hacerlo, activar la campanita y dejar siempre su buen like Así es que ahora sí, vamos a iniciar con el video Vamos a empezar el video hablando sobre Steven Robles, el pelón Del que se ha hablado mucho en las últimas semanas Sobre una posible salida del extranjero Ahora ya hay pistas de a dónde podría ir, qué equipo lo quiere Esta información llega por parte de Depor Sur Que ellos son los que tienen la primicia de mi amigo Moisés Entonces obviamente los créditos para ellos Steven Robles podría ir al fútbol de Costa Rica Tendría una oferta, hay un equipo de Costa Rica que lo quiere Es un equipo grande El Zapriza estaría interesado en los servicios del lateral Steven Robles Bueno, yo creo que esto ya es opinión personal Yo creo que es una buena opción A mí me gustaría obviamente que fuese a otra liga Una liga más competitiva Porque tampoco es que la liga de Costa Rica sea muchísimo mejor que la nuestra Pero sí es verdad que el Zapriza es un buen equipo Y es un equipo grande Entonces prefiero que vaya a un equipo grande de la liga de Costa Rica A que vaya a pelear, yo que sé, el descenso en Sudamérica Ahí está entonces la información de Steven Robles Podría recalar en el Zapriza Está interesado el club costarricense en hacerse con los servicios del lateral nacional de 25 años Steven Robles Y bueno, Robles había sido ya varias veces vinculado con equipos del extranjero Recordemos que en su momento el mismo Ricardo Jerez Lo sugirió para el equipo de la Alianza Petrolera Ahora pues parece que hay una opción Según varias fuentes El mismo lateral ya habría comunicado su deseo de salir de comunicaciones E incluso ya estaría haciendo todo el papeleo para poder estar fuera Seguramente cuando acabe esta temporada del fútbol nacional Así es que esperemos que le vaya muy bien Ya sea si Balsa Prisa o algún otro equipo Esperemos que le vaya muy bien Y sobre todo que ponga en alto el nombre de Guatemala Y que más ligas puedan seguir viendo a nuestros jugadores Que al final de cuentas es lo que todos queremos Bueno y seguimos hablando sobre posibles salidas El día de ayer el jugador de comunicaciones Oscar Santis Daba una entrevista para el programa Al Ángulo Y dejaba ahí entrever que hay clubes que lo están buscando Y que podría salir ahora mismo La siguiente temporada de comunicaciones Lo han buscado clubes centroamericanos Él decía que también lo han buscado equipos de la MLS Así es que esperemos que Oscar Santis pueda salir Si tiene ofertas solo de estos equipos Yo preferiría que saliera a la MLS Y si no pues que esperase un poco O también podría utilizar la MLS como un trampolín Para luego ascender a Europa No sería lo bueno Él decía que su mayor sueño es salir al extranjero Y ser un referente a la selección nacional También agregaba que cuando los jugadores están bien Hay muchos agentes que se acercan A pedir información sobre los jugadores Y esto ha sido el caso de Oscar Santis Ya se han acercado equipos centroamericanos Posiblemente de Costa Rica Y también equipos de la MLS Así es que esperamos ver a Oscar Santis brillar en el extranjero Ya que tiene un gran potencial Preferiblemente pues que sea en la MLS O en algún club de Europa Santis como todos lo saben Es uno de los mayores prospectos guatemaltecos De cara al futuro Él como otros jugadores Como Kenderson Navarro Como también Rudy Barrientos Como el mismo Steven Robles Que aún es joven Son los jugadores que posiblemente Tengan más posibilidades de salir Y esperemos que salgan Que se les dé Y en este caso a Santis Pues que pueda salir a una liga más competitiva Como la MLS Donde hay muchas estrellas Pues sería lo indicado Y esperemos que al final de cuentas Pues se le pueda dar la oportunidad Ya que eso también abriría puertas Para los demás jugadores guatemaltecos A que los equipos de MLS Pues vengan e investiguen la zona de Guatemala Así como pasa con Honduras Que se llevan muchos hondureños O como pasa también con Costa Rica Que se llevan muchos costarricenses Pero para eso tienen que ver A los jugadores de Guatemala Entonces si Santis se va Sería una ventana Para que los demás jugadores También pudieran ser vistos Por clubes de la MLS Bueno y la última información Esto no es una información Sino es solo una observación Que pudimos realizar En las páginas del Zabail FC El día del partido anterior Del Zabail contra el Zabá Hagen tuvo cinco o seis jugadas claves En las que fue fundamental Para detener los ataques del Zabá Y bueno ya se pudo ver en los comentarios Como la afición del Karabaj El equipo más importante De Azerbaiyán Se hacía presente Para pedir a Hagen Para solicitarle a Hagen Que vaya al Karabaj Entonces Estamos viendo que Hagen está llamando muchísimo La atención En Azerbaiyán Tanto que ya ha sido Varias veces El mejor hombre de la jornada Esta vez fue el mejor hombre Del partido Y ya los aficionados Del equipo más grande En Azerbaiyán Empiezan a pedir A Hagen Así es que Esperemos que pueda llegar Al Karabaj O pues Que vaya a otra liga Más competitiva Pero también Que vaya a un equipo Quizá no de los grandes Pero sí Que pelee la media tabla Porque tampoco Es para que esté peleando Todo el tiempo El descenso Él prácticamente Ha sostenido al equipo Lo mantiene todavía Con un pie En la primera división Así es que Hagen haciendo un gran trabajo Y no solo Notamos nosotros Acá los guatemaltecos Sino también Los aficionados del club Más grande De Azerbaiyán Ya lo notaron Y quieren a Hagen En su equipo Y bueno Ya para cerrar Una noticia Que llegaba Esta mañana Noticia lamentable Noticia que No nos gusta A ninguno de los que Somos aficionados Del fútbol Y tampoco a los que Somos aficionados A la selección nacional Nico Rittmeier Está lesionado Se rompió El tendón de Aquiles Y estará Aunque no es oficial Porque no se ha dado Un tiempo estimado De cuánto Pueda estar de baja En investigaciones Que estuve haciendo Más o menos El tendón de Aquiles Cuando es una rotura Pequeña Que en este caso Es así No se necesita Una operación No se necesita Pasar por el quirófano Mínimo Va a estar Dos meses de baja Esperemos que sea menos Pero seguramente Se perderá Los partidos De eliminatoria Contra San Vicente Y también Contra Curacao Prácticamente descartado Ya lo de Nico Rittmeier Aunque se recuperase Antes No llegaría Con ritmo Perdón Y a tono Así es que posiblemente Nico Rittmeier Se pierda Los partidos De eliminatoria Y esperamos verlo En Copa Oro Que esté totalmente Recuperado Desde acá le mandamos La mejor de las suertes Y que salga pronto De esta lesión Así es que nada Chicos Nico Rittmeier Lesionado Del tenor de Aquiles Mínimo Dos meses De baja Y cerramos Con una pequeña nota Sobre Marlon Escobar Quien sigue anotando En Polonia Se está destacando Esta vez en otro partido Amistoso Donde su equipo El Nowy Stau Ganó 5 a 0 Uno de los cinco goles Fue de Marlon Escobar Así es que el partido anterior Con asistencia Y el partido de este sábado pasado Con anotación Así es que Marlon Escobar Sigue subiendo la manita Para decir Aquí estoy también Y yo puedo participar En la selección Así es que Marlon Escobar Delantero Guatemala En Polonia Anotó uno de los cinco goles De su equipo Hemos llegado al final del video Yo espero que les haya gustado Información Concisa Corta Y precisa Esto es todo Y si les gustó Pues como siempre les digo Dejen su buen like Y sobre todo Suscríbanse al canal Si aún no están suscritos Ya vamos de camino A los 700 Muchísimas gracias A todos los que ya se suscribieron Y activaron la campanita No olviden dejar su like Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao No olviden de ver